Camino de la espalda Cinco gatitos, muy bien bañados, alzando los pies Tampan en tinder, ricos y asmados, perdió la primera vez Camino de la escuela, patalando a su escena La tortuga va a que vuela, por tu alimento ser puntual Camino de la escuela, patalando a su escena Camino de la escuela, patalando a su escena Todos los animales, encargados del mar El camino con mochila, patalando a su escena Derecho en el partido, da la mano a su mamá Montan de los monos también, los domiculos Porque en los libros siempre se aprende Cómo vivir de todo La tortuga por escrito Líos juntos Son dos pares de patines Para poder ir de luz Para poder ir de luz